los objetivos que se pusieron en un principio, haciendo de este club un club distinguido del presidente. Y por otro lado, tenemos otros compañeros también muy comprometidos, que estoy segura, que van a continuar con este crecimiento del Club Justi. Para continuar con la agenda de esta tarde, tengo el gusto de presentar a un socio antiguo ya en nuestro club. Con casi ocho años de trayectoria, él ya es amigo de todos los clubes y es un Toastmaster distinguido. Me refiero a nuestro querido compañero Jorge Anchondo, a quien voy a dedicar la palabra y para quien pido, por favor, un fuerte aplauso para él. Sin duda alguna, con tal crecimiento, tantas ganas de estar aquí frente a ustedes y hablar y más, porque estamos en familia, en familia Toastmaster, y es así como presentamos como solo en el club, sino con tantas caras conocidas y más. Más me super emociona ver caras desconocidas, porque quiere decir que estamos esparciendo el programa y que los másteres se están mirando más lejos. Pero ustedes saben que somos muy contemporáneos, entonces para darle continuidad a este evento, no voy a permitir referirnos a nuestro crecimiento. Nos ofrende a cada uno de ellos, que al final les voy a pedir que les den a los próximos a cada uno. Así que, en la primera estancia, tenemos a Rafael Friato, director del área E1. Aplausos. 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 de lo fabuloso vecino, efectivamente son como estrellas dentro de los clubes top masters. También tenemos clubes hermanos, y me gesto un plato poder recibir a cada uno de los representantes y presidentes que uno se acompaña. Si vuelvo a ganar el guapo, y en primer instante tenemos a Fernanda Hernández, presidenta del Club Dibus. Del Club Inch, donde se acompaña su representante, Samantha Cegliceres. Del Club de la Facultad de Contraduría y Administración de la College, Giovanni Milones. Nuestro amigo, Raúl Rodero, del Club Inch. Pérez Agurillo, representante del Club Proceso. Pérez Agurillo, representante del Club Proceso. Pérez Agurillo, representante del Club Proceso. Y una vez que hemos ya saludado a los representantes de cada club, y que las personas que tenemos aquí, además inteligentes y que somos los líderes, vamos a dar iniciado lo que es esta toma de contexto del club, Don Más del Dibus. Y muchos se preguntarán por qué el Dibus. Y es que también nosotros en este año estamos de aniversario. De aniversario porque cumplimos 20 años dentro de nuestro club. En aquel lejano ya en 1999 se expuntó por primera vez el club, no con el mismo nombre, sino con el club Nueva Generación. Esto surgió de la mano de unos jóvenes estudiantes de derecho precisamente, que decidieron abrir un club total. Y que con el paso del tiempo ha surgido y ha avanzado. El mujer o el socio que lo creó es el licenciado formando la raza. Quienes en aquel entonces no era un licenciado, era un estudiante de la misma facultad, en la cual no es el concesionario. Y es que 20 años para acá han pasado muchas cosas. Demasiadas. Pónganse a pensar qué han pasado en los últimos 20 años y cómo el club ha permanecido. Y es que dicen que lo único que permanece es el tiempo. Y aquellos que permanecen contra el tiempo son hijos de admiración. Y aquí estamos. Con un cambio con un distinto nombre y con un cambio de comité ejecutivo. Pero seguimos, seguimos siempre del día a pesar de todo lo que ocurre. Y quedan menos participaciones. Me gustaría un poco de este hermoso club, como ya lo dijeron. Tengo ocho años en el club, y si soy el club, pues soy el joven. Por favor, me gusta el joven. Pero si soy el socio más longevo dentro del club. Así que, por lo tanto, soy el que conoce un poco más. Y les puedo ir practicando un poco de historias. Incluyen un poco de atleta en alcohol, diversión y un poco más organización. Y tranquilos. Y si quieren conocer más, al final de esta toma de protesta podemos conocer un poco más. Pero para continuar, con el protocolo del evento, Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a uno de los grandes socios que tenemos en esta división. Y que ha formado los clubes de los masters en Chiloma en los últimos años. Recibamos a nuestro director de división, Carlos Quiroz. Gracias, Jorge. Podemos ver a mi líder participando. Un líder destacado. Ocho años en el club sirviendo, aportando y creciendo. Te felicito y termino mi mayoría. Muchísimas gracias. A tanto admiración, a tanto reconocimiento, podemos hablar de veinte años. Veinte años sirviendo. Creyendo. Y eso es lo que decían aquí. Alguien creyó, decidió y se puso en mente que quería compartir un mensaje a los estudiantes. Posteriormente, no solo era para estudiantes, sino ahora se han convertido en un club para todo el público. Donde están deseosos de compartir lo que ahí aprendieron. Y por eso es que estamos aquí. Hoy es un día sumamente especial. Porque podemos ver un cúmulo de anécdotas, de experiencias, de nervios, de victorias, de torpiosos, de fracasos, de reconocimientos nofeos, lágrimas, esfuerzos, desvelos. Un sencillo de adjetivos buenos y algunos no tan buenos, pero todos necesarios para aprender. Como en la universidad misma. Como en la vida misma. Todo lo que ha pasado ha sido un porqué. Pero sobre todo un paraqué. ¿Y para qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí para irse. ¿Cómo que estamos para irse? Irse son las siglas que nos tienen aquí. Irse es por la integridad de estos socios. Por la integridad de cada uno de los socios que nos acompañan. Por la integridad que tratamos de demostrar en los nuestros masters. Por la integridad con la que desarrollamos cada una de nuestras funciones. Y por el respeto que le damos a la palabra. Por el respeto que le damos a un fin que cargamos en el corazón. Por el respeto con la que hacemos cada una de nuestras funciones en el club. Y el servicio. El servicio. El servicio que tanto nos tiene. Dando nuestro tiempo. Nuestro corazón. Nuestro dinero. Y nuestro deseo a que aquellos que nos escuchan. Se queden con un mensaje clave y positivo de cambio. Y el último. La excelencia. No podríamos creer que estos masters fuera algo que no fuera excelente. La excelencia. La excelencia. Empezaría como principio de todas las cosas que hemos hecho. La excelencia sería como. El objetivo final. Con la cual hacer todas las cosas que hacemos en el club. Hacerlas con excelencia. Todo lo anterior. Podría ser correcto. Pero si no fuera con excelencia. Sería insuficiente. Y hoy nos tiene aquí un club. Que ha demostrado. La integridad. El respeto. El servicio. Y la excelencia. Por eso estamos aquí. Reunidos. Contentos con ellos. Festejando. Reconociendo los logros. Reconociendo 20 años. Reconociendo que siguen aportando a la juventud. Bueno, no. Tampoco a la juventud que estamos hablando también. Así que. Aportando a todos. Un deseo. Un deseo de compartir. Dos masters. Cuando escuché la primera vez. Pensé que solamente se trataba de hablar bien. De hablar bonito. Y de aquellos que tenían el manito sérico. O de no opinar. La palabra de público. Eran los que tenían que tomar clases. De tomar. Y dos masters. No es solamente eso. Dos masters. Tienes que asistir a una sesión. Para darte cuenta que es eso. Y muchas cosas más. Lo primero. Es aprender. A escuchar. Lo que nos tienen aquí. Es escuchar a las personas que han tenido. Un ejercicio anterior a nosotros. Que han desarrollado una función. Que han alcanzado objetivos y logros. Y sobre todo. Los anhelados. Trofeos de campeones. Para aprender de ellos. Es necesario escucharlos. Escuchar correctamente. Y posterior. Pensar correctamente. Para poder emitir una palabra. Y esto es lo que nos tienen aquí. Emitiendo palabras de valor. Palabras que tengan un mensaje. Un significado. Un propósito. Algo. Que se pueda crear en las personas. Eso ha sido un máster para mí. Y para la mayoría de los aquí. Presentes. Un cambio de vida. Un cambio en la manera de escuchar. Y de hablar conmigo. Por eso comienzo con las palabras. Circe. Que pretendo dejar en sus corazones. Que acudiremos. No solamente como los valores. De nuestra organización. Sino como unos valores personales. Que nos lleven. A ser distintos. Y que nos distingan de la sociedad. Por cumplir a cada realidad. A los valores. Como los de este. Que de hecho. Que sus miembros. Alcanza en grandes historias. Historias de éxito. Y a quien nos llevamos. Y eso. Nos lleva. A darles la bienvenida. A todos. Invitados. Todas las personas. Que no son socios. Aún. De un club. Tienen que darse el tiempo. De visitarnos. Un sábado. A las doce. Del mediodía. El mediodía. Antes de las doce. A las once. De ahí. Porque a las doce. Ya será tarde. ¿Por qué? Porque amamos la disciplina. Amamos el aprender. Amamos el compartir. Y sobre todo. Generar. Una gran familia. Como la que aquí vemos. Presionando. Y hablando de familia. Y de buen trabajo. Voy a pedirle. Al comité. Ejecutivo. 2018. 2019. Que pasa en aquel frente. Con conocimiento grande. Porque ellos. Ellos son niños. De un fuerte. Reconocimiento. 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 En redes sociales. Reconocimiento. De todos los presentes. Y de los que no están. Porque han. Desarrollado. Un buen trabajo. Han llevado a este club. A alcanzar los logros. Que tienen tierra de hoy. Y sobre todo. Han dejado. Una fase. En algo. Para que hoy. Su nuevo presidente. Pueda. Empezar. De hombros. De gigantes. Agradecemos. A su presidente. Ileana Otero. Que pase al frente. Por favor. A su vicepresidente. Ileana Otero. Jesús Vargas. Pase por favor. A su vicepresidente. de mi. Iván. Álvarez. Pase por favor. A su vicepresidente. De relaciones públicas. Armando.